Estamos en el Consejo Deliberante con Francisco Collinao y Florentino Nahuel. Bueno, para que nos cuenten, esta mañana se acercaron aquí al Consejo, tuvieron una reunión. El tema tiene que ver con la electrificación en ciertos lugares. Contanos un poquito el tema. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas las agencias de ABC. Sí, tal cual, como vos lo decís, Carolina, nos hemos acercado con el lonco autoridad del Lofpa Chile Entriado para hacer entrega formal de una nota dirigida a la Presidenta del Consejo Deliberante, donde en esta nota, digamos, planteamos la demanda de un servicio básico, ¿no?, que estamos demandando hace muchos años y a la cual estamos, digamos, avanzando y nos parece que estamos en un paso importante, hemos hecho un paso importante, ¿no?, para llegar a esto porque acá, por ejemplo, lo que proponemos en esta nota es que al Consejo Deliberante y obviamente también al Intendente, ¿no?, del municipio de Villa Langostura, donde proponemos la conformación de una comisión de trabajo, ¿no?, para que esa comisión, que va a estar conformada por gente del municipio, técnico del municipio, técnico, un equipo técnico que hizo el trabajo de relevamiento, digamos, previo a esta nota, un equipo que hizo un trabajo en el territorio, ¿no?, de la comunidad Mapuche de Pachila Entriado, y, bueno, parte de la autoridad de la comisión directiva de la comunidad también van a ser parte de esta mesa de trabajo, ¿no?, Bueno, a la cual, este, acá planteamos, ¿no?, que se pueda constituir y conformarse, ¿no?, formalmente para poder avanzar, digamos, sobre esto. El objetivo de esto es poder, este, elaborar un proyecto de ordenanza, ¿no?, para que esa ordenanza permita la realización de una obra de electrificación que va a beneficiar a 50 familias Mapuche de la comunidad. Para que sepan, ¿no?, que directamente el Lonco Collinado Francisco está acá acompañando, o sea, haciendo entrega de la nota pertinente al municipio, solamente es eso. ¿Y qué más le podría decir? Si es, ya está hecho y ahora el curso, la respuesta positiva, negativa, es cosa de la municipalidad. Bueno, yo lo que quería agregar, de alguna manera, que esto, esta nota que estamos presentando también está acompañada, ¿no?, de una sentencia judicial por parte de la jueza, digamos, del menor y la familia, a la cual ella elevó, digamos, la resolución de la sentencia tanto al EPEM como al municipio, para que este paso se pudiera dar, ¿no? Nosotros siempre apostamos de que la forma de ponerse de acuerdo, ¿no?, para una propuesta, un proyecto, es a través del diálogo. Entonces, lo que esto nos permite ahora tener un acercamiento, ¿no?, a los concejales, a los señores concejales, y que de esa manera podamos entendernos qué es lo que estamos planteando. Esto, por supuesto, que a nosotros nos llevó mucho tiempo, ¿no?, llegar a esta instancia. No fue nada fácil. Y la situación en Belvedere, o en todos los sectores de la comunidad, es que no tenemos la luz eléctrica. La luz eléctrica, para nosotros, es un servicio básico, como somos seres humanos y tenemos niños, tenemos ancianos, gente adulta, que inclusive van a la escuela, ¿no?, y no tener ese servicio aún, habla de que estamos, digamos, no, no, habla mal de la comunidad. Entonces, en ese sentido, que nosotros valoramos todos estos pasos que hemos hecho y, bueno, y con la finalidad de que los señores concejales, digamos, tengan una actitud positiva ante esta nota que hemos presentado y podamos avanzar con la concreción, digamos, de la conformación de esta comisión de trabajo.